El equipo aprovecha una oportunidad y hace el gol. El Atlas, le faltó hacer la anotación. Tuvo algunas el Atlas, pero no las supo meter. Está por ahí un penal, ¿no? Que cuestionó mucho la gente del Atlas en el primer tiempo. ¿Y a Navarro cómo lo ves? Bien por Miguel Arroza, no. Navarro sigue en un nuevo nivel. A la Rosa se le cuestionó mucho a Raúl Arias que lo trajera y ha dado resultado en los dos primeros partidos. Aunque aquí falló esta. Le hizo una jugada de sexto año, Braulio Luna. De sexto año. Regresó Sosa. Aquí estamos viendo esta jugada y cómo define la Rosa. Debe estar muy preocupado Kirarte porque su equipo no ha iniciado bien el torneo y lo peor es que no se le ve mucha forma todavía futbolística. Pero tampoco le llegó gran cosa de refuerzo, Ricardo. De acuerdo. Es muy difícil sin jugadores distintos pensar que un equipo va cambiando el torneo. ¿Dónde están los jóvenes que tenía? Regresaron ahora. Méndez, Salazar, Estrada, Torres. Lo que pasa es que con la llegada de Mesa los jóvenes se fueron y ahora se están reincorporando poco a poco. Juan Pablo García jugó zorno. O sea, si el partido anterior había muy poca gente en la cantera, ahora ya lo...